¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí XHB9300 en un unboxing más. Ahora en esta ocasión tenemos el Nintendo Switch. Ya después de... ya casi dos años de su salida, lo tengo en mis manos. Una buena promoción del buen fin que hasta me vino con el juego de Mario Kart 8. Vamos a conocerlo. Antes de abrirlo podemos notar que aquí nos están demostrando el contenido que tiene esta caja. Además de la consola que obviamente debe estar ahí. Están los Joy-Con que son de color gris en esta. Tenemos también las correas que se le ponen a los Joy-Con. HDMI. La base del Switch. El Grid. Para poner los Joy-Con y usar los ambos con un solo control. Y está el cargador. Bien. Vamos a abrirlo. Nos da como primera indicación que lo conectemos. Y le hagamos su configuración de mientras. Si algo podemos notar al momento de montar los Joy-Con en la consola. Estos se cargarán. Y para desmontarlos solamente hay que buscarles un botón para hacerlo. Y finalmente pues para bloquear la consola o como se dice aquí para ponerle el modo de espera. Solamente basta con presionar el botón de apagado. Y le vamos aquí arriba. Nada más. Los Joy-Con. Los Joy-Con. Este botón con el precio es multa de la pantalla. Y los botones que en este caso serían ZL y M. Y con derecho. Stick. Botón de Comp. Botones X, B, A y Y. Botón más. R y ZR. Y ahora la parte buena. La pantalla. Lo que es la consola en sí. Nada más. Nintendo Switch. Entonces de proseguir con la activación de la consola y las configuraciones. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí es donde se hace el montaje. Y es donde hace el famoso click. Vamos a ver qué más nos viene en nuestra cajita de la consola de Switch. Algo que me gustaría que me contaran para este video es cuál se lo esperan que salga para Nintendo Switch. O si ya van andando con todo a uno. Me imagino que han de esperar algunos títulos como el Super Smash Bros. O el nuevo Pokémon. El Let's Go Pikachu o Let's Go Eevee. Si escogieron ese, estaría interesante que me cuenten cuál consiguieron. El de Pikachu o el de Eevee. Vamos a hacer una votación. Cuéntenme qué Pokémon escogieron para el Pokémon Let's Go. Pikachu o Eevee. Vamos sacando todo. Aquí tenemos nuestro cargador. Acabamos de sacar el cable HDMI. Aquí está la correa de los Joy-Con. Aquí es donde se ponen los Joy-Con y se puede utilizar como control. Por cierto, aquí nos veo a Fortnite. Ahí agreguenme, soy XHB9300. Ahí nos viene. No es el instructivo. No, más bien serían las indicaciones de salud. Ahí ya me he preguntado dónde estaba la otra correa del Joy-Con. Y este lado que tenemos. Aquí tenemos la base. Es el principal donde vamos a acomodar la pantalla del Switch. Y esto nos llevará a su uso en una pantalla de sala. Tenemos aquí, nada más y nada menos que la base. Bueno, pues vamos a abrirla aquí. Aquí tenemos. Tenemos aquí la entrada para el cargador. Entrada USB. Y la salida del HDMI. Vamos a tomar la superficie de la cámara. ¡Eso es el jardín! Gracias por ver el video. 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 Así que mientras voy a buscarlo, ahí tienen un video para entretenerse. Wow, pues como puedes notar, encendió al momento. Ahora nos indica que conectemos los Joy-Con. Así que pues vamos. Algo que siempre me he preguntado. Ahora da el famoso click que se escucha en todos los comerciales de Switch. Vamos a ver, a ver. Ay, sí es cierto. ¿Sí escucharon? Se escucha el click. A ver, va de nuevo, va de nuevo. Finalmente va a empezar. Vamos a ver si es cierto que empieza como... Ay, sí es cierto, empieza como los comerciales de los juegos. Bueno, ahora tengo que configurarla. Vamos a hacerlo más cómodo. Así que fueran luces en 3, 2, 1. Primero, primero nos piden la configuración del idioma. Ubicación. En este caso sería región. Al seleccionar aceptar, admites que has leído y estás de acuerdo con los términos del acuerdo de licencia para el usuario final. Si no estás de acuerdo con los términos, deja de usar esta consola. Si no, va a explotar. Te va a explotar en las manos un Nintendo Switch. Bien, ya que leímos el acuerdo, vamos a darle a aceptar. ¿Ustedes creen que sí ya han leído todo este acuerdo de licencia para el usuario final? Comenten y opinen. ¿Lo hice o no lo hice? Bien, ahora va a buscar el Internet, se va a conectar. Perfecto, ya tengo nuestra consola conectada a Internet. Ahora la zona horaria, vamos a buscarla. Conecta el televisor. Si conectas la consola en un televisor, puedes disfrutar de tus juegos en una pantalla grande. Pues yo creo que eso al ratito lo vemos. Desacopla los Joy-Con de la consola. No pruebe ningún otro botón al hacerlo. Va a tener que extraer el botón de extracción y desvierta los controles hacia afuera. Ah, por cierto, no había notado los botones SL y SR. Como el L y el R. Y bueno, sigamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya que desacoplamos los Joy-Con, dice selecciona seguir con la palanca izquierda y oprime A con el control derecho. Vamos a dar a la izquierda. Vamos a dar a seguir. Ahora nos dice desacoplar los controles Joy-Con. Puedes utilizar la consola con los controles Joy-Con acoplados o desacoplados. Elige el modo que prefieras y continúa con el proceso de configuración. Para que la consola se mantiene el soporte de la parte posterior. Pues yo creo que... Vamos a probarlos así desacoplados. ¡Suscríbete al canal! 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 de quién sabe qué, pero bueno, vamos para allá, y esta al parecer es la pantalla inicial del Nintendo Switch, antes de seguir vamos a actualizar la consola, regresamos una vez más, ya parece que hay que actualizar los controles, actualización finalmente lista, y bueno, yo creo que esto sería todo en cuanto a la configuración inicial de la consola, y ahora para terminar vamos a configurar nuestra cuenta de Nintendo, páginas de XHB9300, cuando una cuenta de Nintendo se haya vinculado a un perfil de usuario, no será posible cambiar la cuenta de Nintendo a la que dicho usuario está vinculado, vamos a vincularlo, para vincular la cuenta de Nintendo nos pide lo siguiente, inicia la sesión con tu dirección de correo electrónico o con tu nombre de acceso, o iniciar la sesión con una cuenta diferente, en este caso vamos a utilizar la de Nintendo Network, bien amigos, aquí da por concluido el unboxing de la consola Nintendo Switch, espero que haya sido de su interés este vídeo, y al final de este vídeo o en la descripción pueden encontrar mi clave para agregarme como amigo, yo me despido, no olviden dejar su like, seguirme en todas mis redes, yo fui XHB9300 y nos vemos en otro vídeo, cuídense mucho, bye!